buenas buenas noches comunidad como andan espero que estén muy pero muy bien vamos a estar avanzando con los últimos análisis del día de hoy vamos a trabajar con bitcoin vamos a trabajar con unas criptomonedas también yo espero que les guste muchísimo la información acuérdense no son recomendación e inversión acá no podemos equivocar como tal saben saben que son herramientas que tenemos y que trabajan mediante probabilidad de lo cual certeza no existe yo espero que te guste muchísimo la información te puedes suscribir al canal like también la campana me parece que con eso es más que suficiente te vas a poder sumar tanto en nuestras redes sociales de tanto en twitter seguimos acá en twitter en instante también lo tenés a mi derecha ahora en todo caso cuando estamos fuera de youtube y si bosta y querés trabajar con nosotros en nuestro grupo privado que tenemos en telegram recomendaciones y demás análisis particulares cuando a veces bueno le damos prioridad por ahí simplemente deben mandar un mail a invertir tu oficial es un gmail lo tenés a mi derecha a medida de que vayan disfrutando el vídeo sino en la descripción sí bueno día de hoy bien vamos con btc gráfico diario que lo que tenemos mira vamos a ver esto así lo sabemos bien primero que nada tenemos por lo menos estamos todavía por debajo de la media importante con un movimiento negativo y que todavía tiene fuerza esto hay que decirlo sin embargo sigue siendo bajista o sea la tendencia en el diario sabemos que bajista o sea las probabilidades de avance son menos que las de disminución y que la proyección que tenemos es por lo menos un avance hasta la media como lo fue acá como para que te des una idea para luego posiblemente seguir cayendo esto es lo que tenemos y lo que se tiene que trabajar por lo menos como importante para que usted se unida que gráfico diario no es para mañana sino es para dentro de una semana es decir para esta semana se tiene que dar y es lo que venimos trabajando y te vengo a proyectar sí ahora gráfico de cuatro horas que es lo que tenemos para el día de mañana bien mira lo que tenemos que hizo hoy no hizo nada esto era hasta acá así el rango no nada más ahora tenemos un movimiento negativo tenemos una fuerza con que va disminuyendo es decir debilidad del movimiento negativo que te voy a decir yo mira yo voy a tener atrevimiento teniendo en cuenta que posiblemente veamos la verde sobre la roja y marcando esta debilidad si se sigue acentuando posiblemente algún avance sobre la media pero no es que se va a ir tú de moon ojo simplemente esto así que lo que yo te voy a proyectar es un avance para arriba nada más hasta cuánto no lo sé porque no tengo no no lo sé no lo puedo saber porque no tengo indicador pero si vos querés tener en cuenta el rango hacete una idea de esto si más o menos lo querés ver 43 mil por ahí lo podemos ver un poquito más un poquito menos por ahí lo podemos observar pero es un avance por lo menos a nivel de cuatro horas si te quiero sumar joya te tuviste que haber subido antes como habíamos proyectado el día de ayer se entiende porque gráfico de cuatro horas para mañana así que esto es lo que yo proyecto para que ustedes se den una idea lo que podemos trabajar así muy bien teniendo en consideración esto con un gráfico de cuatro horas vamos a trabajar con otra criptomoneda así y en este caso vamos a trabajar con ese y ese que me la piden también había muchas dudas también el grupo privado y demás voy a a a trabajarlo acá con ustedes también mira primero que en un gráfico diario estamos por encima de la media importante fíjense cómo nos tenemos acá con un movimiento positivo pero con debilidad como puedes observar mínima fíjense que todavía no está cayendo a pesar de ello no cae y se mantiene por acá arriba usted sabe que acá no es zona de compra para nada nunca vas a poder comprar aquí de hecho nunca lo no recomendará pero nunca y miren lo que tenemos viene esta divergencia tengan cuidado nada más yo ahí nunca compraría vos querés comprar en el diario a la media y ahí podríamos conversar y trabajar estamos hablando de casi los un dólar 0,98 para que bote su día un idea ahora qué ocurre porque una divergencia estamos hablando de posible rango disminución es decir que te haga esto que siga acá y no baje que siga bajando el a x y el movimiento negativo y no baje cuando pasa eso no te puedes meter acá pero si te puedes meter por acá se entiende entonces importante entender esta entender esto el tiempo si en lo pronto no puedes meterte en un gráfico diario ahí por lo menos no hay que esperar gráfico de cuatro horas a ver este lo trabajamos ayer pero bueno qué vamos a decir hoy mira gráfico de cuatro horas acá ya no te puedes meter las zonas serán acá claramente yo lo que te voy a decir acá con si esto es para mí para arriba listo se terminó hasta cuánto no sé si vos quieres trabajar tenés acá este rango y esta parte estamos hablando casi los 1,21 1,20 si vos querés adelante puedes trabajar un gráfico de cuatro horas no lo veo mal muy bien bueno qué es lo que tenemos para trabajar otra quinta manera que me pidieron también muy solicitada y esta va a ser la de rose muy bueno qué es lo que tenemos con rose mira primero que nada hay que considerar la tendencia para aquellos nuevos que no lo entiendan estamos por encima de la media importante todavía con un movimiento positivo con debilidad que lo muestra acá con la disminución esto sigue siendo alcista esto no cambió y va a seguir siendo alcista ahora fíjate dónde estamos si y sabes que en un movimiento por ejemplo que ahora de disminución por lo menos la media será la opción ideal para trabajar una entrada si vos que trabajar rose por lo menos un nivel diario es decir hablamos los 0,42 0,40 0,39 ahí serían las buenas oportunidades para trabajar rose en un diario si vos querés esperar joya ahora estaría mal meterse acá yo no lo veo mal lo que sí está mal es meterse acá en las puntas en los 0,60 y qué sé yo ahí sí está mal es malísimo y eso no se hace nunca eh por lo menos si trabajas conmigo no lo harías ahora no lo veo mal si vos querés empezar a trabajar rose en diario ahí no lo veo mal de manera recíproca hasta la media sería ideal y después para seguir subiendo es para arriba se entiende la idea así que si vos querés trabajar rose si querés ser más paciente joya espera a la media no lo veo mal si vos querés ir o empezar a operar no lo veo tampoco mal a un nivel diario que no va no quiere decir que va a subir mañana ojo con ello bien gráfico de cuatro horas que es lo que tenemos para el día de mañana a ver bueno en diario a ver si vos te metiste en rose en cuatro horas deberías estar vendiendo eh se entiende mira que he hecho hasta acá si este es el trade se compra acá se vende acá listo hoy estamos acá arriba acá estamos ahora sí entonces ahí es zona de venta si vos querés comprar rose yo me voy a tener el atrevimiento que para mí para para avanzar ahora bueno te puedes meter acá deberías meterte en el rebote se entiende y ahí sí pero como no le está haciendo en este caso particular zona de venta se entiende y yo te voy a proyectar que para mí es un rango avance pero en este caso vos deberías estar vendiendo en un gráfico de cuatro horas y te metiste ya en rose si esto lo que tenemos para que vos trabajes bien bueno por lo menos yo ya he terminado y finalizado por el día de hoy yo espero que le guste muchísimo la información que los nutra esa es la idea si quieren saber esto y muchísimo más me parece que este es su canal se pueden ir suscribiendo like también la campana me parece que con eso es más que suficiente se van a poder sumar tanto en nuestras redes sociales tanto instagram como twitter y si no es para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada simplemente deben mandar un mail a invertito oficial de su gmail lo tenés a mi derecha a medida de que vayan disfrutando el vídeo si no en la descripción me despido y seguramente nos estemos viendo en un próximo próximo vídeo chao